Sin embargo no lo toma Pellegrino. Fabri lo toma Pellegrino. Allí viene el centro. Pellegrino que venía. ¡Palo! ¡Los golsín! ¡Catro mal! ¡Gol! ¡De Beres! ¡El Piberuca! ¡Farfil! ¡Castromán! ¡En 27 minutos! ¡El único puntero del campeonato! ¡El club atlético Venezar Fil! ¡Le está ganando a Boca por 1 a 0! Vamos a verla. Allí va Pellegrino que cabecea la pelota que da en el travesaño. Pandolfi que la tira hacia atrás y Castromán que le da con un fierro. El cabezazo de Pellegrino haciéndolo que habitualmente hace Robarrena, ¿no? Unas pelotas que quedaban en el aire. Palermo que va al suelo. Un artero totalmente tapado para este remate de Castromán que parece desviarse apenas. ¡Castromán! 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 ¡Gracias!